Hola, qué tal y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página de noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar, darle a seguir y me gusta para que les lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 29 de agosto del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias del día, el INPE reactivará nuevamente la campaña delinquir no paga. Esta campaña consiste en llevar a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas a la cárcel de Arauca para que conozcan cómo se encuentran las personas que se encuentran privadas de la libertad. También realizó unas condecoraciones a funcionarios del INPE. El Centro Penitenciario y Carcelario del Municipio de Arauca, INPE, reactivará nuevamente la campaña con los jóvenes delinquir no paga. Consiste en llevarlos al centro de reclusión para que conozcan la situación de los internos. En este establecimiento penitenciario, que es el único que se encuentra aquí en el Departamento de Arauca, hemos venido desempeñando con los colegios, renovando después de la pandemia, el programa delinquir no paga, donde estamos llevando a los chicos de los grados para que conozcan el establecimiento y sepan cómo es el diario vivir de una persona recluida. Y es importante para que ellos entiendan el problema de que delinquir. También hemos venido haciendo con las diferentes entidades, como la Alcaldía y todo, las diferentes labores de co-dietanía con la población carcelaria, como son encuentros deportivos y encuentros culturales. En este año, que ya prácticamente estamos ya casi finalizando, se viene ahorita, en este mes de septiembre, el Día de las Mercedes. Entonces esperamos contar con el apoyo de toda la ciudadanía de Arauca y todo el departamento para celebrarles un día muy bonito, muy especial a esos preados de la libertad. Entonces esperamos contar con todo el apoyo de todos ustedes. El teniente del INPE, Emiro Moreno, y quien estuvo a cargo de la coordinación de los reconocimientos de los diferentes funcionarios del INPE, dijo que se busca resaltar el trabajo de cada uno de ellos. También en el día de hoy se celebraron aquellas personas que se han destacado en el servicio durante el año y durante el tiempo que llevan con la institución. Entonces se le han nombrado servicios especiales, donde se le destaca el buen servicio, el buen desempeño, la labor encomendada y la labor ejecutada. Algún personal administrativo también. Los funcionarios del INPE aseguraron que en estos momentos lo que se necesita es una nueva infraestructura, debido a que la actual se encuentra totalmente deteriorada. En este momento son la infraestructura, ya debido a que es un sitio o un establecimiento que ya se acerca a los 70 años de construido, entonces en su momento tenía la capacidad, que eran 212. Para el año 2008 ya se terminó la última labor de construcción, que quedó para albergar normalmente, sanamente, 212. En la actualidad contamos con 307 privados de la libertad. Entonces ya hay hacinamiento, ya las condiciones no son aptas para ellos. Se requiere construir ya o ampliar los sitios de albergue, entonces es la mayor prioridad la construcción. La campaña del INQUIR no paga continuará por las diferentes instituciones educativas de la capital del departamento de Arauca.